Los presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardó para el año 2015, que ya se han aprobado en pleno, suponen menos impuestos para los vecinos y más inversiones para la ciudad. De esta forma, el alcalde anunció la bajada del 5% de los impuestos mediante su domiciliación bancaria. Simple y llanamente, con la domiciliación bancaria, todos los vecinos de la localidad podrán beneficiarse de una bajada del 5%. Esta es la herramienta y el instrumento que nos posibilita el alcalde de la prisión fiscal, repito, a través de la domiciliación bancaria. Además, el gobierno local sigue llevando a cabo medidas para ayudar a las familias más necesitadas. Seguimos llevando a cabo medidas para ayudar a las familias más necesitadas, como el que por primera vez las familias en las que todos los miembros se encuentran en una situación lamentablemente de desempleo, quedan exentas del pago de líquido, siendo como fuimos la primera ciudadera en Madrid que lo llevó a cabo. Destacar también el que se sigue eximiendo del pago del impuesto de la cruzvalía municipal a todas aquellas personas que por desgracia están afectadas con los desahucios. Medida en la que también Torjón fue pionero dentro de la comunidad de Madrid. Por tanto, unos presupuestos comprometidos con aquellos que lo están pasando peor, unos presupuestos que aminoran la presión fiscal y unos presupuestos que permiten adecuar el pago de las obligaciones de nuestros vecinos a las diferentes capacidades económicas de las familias. Asimismo, durante 2015, y tal y como lo está haciendo durante este 2014, se realizarán nuevas inversiones con actuaciones repartidas por los barrios de la ciudad, muchas de ellas consensuadas en reuniones entre el alcalde y las asociaciones de vecinos, destacando algunas de las más importantes, como los aparcamientos gratuitos del Hospital 1 y Hospital 2, la estación de Soto Henares, el derribo de la antigua sede de la Cruz Roja en la Ronda Norte Fronteras, la construcción de dos nuevas pantallas acústicas, la renovación de la piscina de olas y otras instalaciones deportivas. Hay que destacar también la tercera fase del plan de inversiones de Soto Henares o la remodelación y mejora de 20 parques repartidos por toda la ciudad. Además, se realizarán otras importantes mejoras, como la remodelación de la estación de tren de Plaza de España y la construcción de la segunda estación de tren en Soto Henares Hospital, entre otras inversiones. El gobierno local va a llevar a cabo en 2015 una gran capacidad inversora, realizando nuevas inversiones por importe de más de 13 millones de euros, priorizando el gasto dirigido a mejorar la calidad de vida de los vecinos frente al superfluo y al menos imprescindible. Además, el gasto social representa la mayor parte del presupuesto, destinando más de 4 de cada 5 euros. De esta forma, con los presupuestos, para el año que viene, se consolidará el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz. Y lo que ha hecho y posibilitado que la inmensa mayoría de los vecinos de Torrejón nos sintamos orgullosos de ser torrejones. Cuestión esta que, anteriormente, siempre en las relaciones sociales se olvidaron indicar tu lugar de procedencia.